Y los jugadores panameños de la selección continúan celebrando y todo el país los recibe con aplausos. Esta vez visitaron Cable Onda. La selección de Panamá fue recibida en las instalaciones de Cable Onda por los colaboradores y sus hijos. Los jugadores compartieron un momento inolvidable para sus admiradores, tomándose selfies y firmando autógrafos. Felipe Valoy, el nuevo héroe panameño que anotó el primer gol de la historia del país en un Mundial, agradeció el apoyo al fútbol. Toda la gente de Cable Onda siempre está pendiente del deporte, del fútbol. El señor Nicolás siempre está al frente de todo esto y hoy nos hace un reconocimiento que nosotros le agradecemos de todo corazón. Para nosotros también es el inicio de empezar a pensar en Catar. Nosotros ya estamos visualizando el 2022 y queremos aportar, hacer nuestro aporte. Queremos a nuestros jugadores pensando en fútbol, viendo fútbol. Y bueno, en este momento podemos aportar esto y seguir patrocinando y apoyando.